Mi nombre es Omar Miranda, soy de Panamá, Panamá Centro, y represento al Colegio Universitario de Cartago en dicho país. Bueno, he sido invitado hoy aquí a hablar sobre el Colegio Universitario de Cartago. Soy uno de los primeros regresados de esta universidad, donde cuando yo estuve aquí, dábamos clases en el tecnológico. De ahí dábamos clases en San Pedro, me acuerdo, en unas sillitas bien pequeñitas, porque no teníamos instalaciones. Ya Dios, gracias, tenemos instalaciones. Cuando estuve aquí, solamente existía la primera instalación, no existían las instalaciones que tiene el Colegio Universitario de Cartago ahora, que me hubiera gustado haber estado aquí, lastimosamente no pude. Pero me siento muy orgulloso de estar y haber sido regresado aquí. Yo, actualmente, soy el jefe de criminalística del área de Chepunar, el distrito más grande que tiene Panamá. Y me siento orgulloso, porque en mi oficina, apenas usted entra a mi oficina, luego usted ve el diploma del Colegio Universitario de Cartago, en la cual me siento muy orgulloso. Y más contento me siento porque cada año que yo vengo, yo cuando estuve aquí, hice un equipo de fútbol, eran puros ticos, me llevé esta liga para Panamá, hoy día hice un club en Panamá. Actualmente, soy el presidente de la Liga Interreal de Fútbol de Panamá. Y yo traigo jugadores aquí y siempre el Colegio Universitario de Cartago me lo ha atendido de mil maravillas. Jugadores nuevos que llegan y jugadores nuevos que se van conociendo el Colegio Universitario de Cartago. ¿Por qué? Porque yo soy egresado de aquí y yo los traigo a que conozco a mi universidad, porque es mi universidad. Orgulloso me siento de haber salido de este lugar. Sí, muy buenas. Mi nombre es Juan Ramírez. Soy panameño. Estudié en el Colegio Universitario de Cartago, la carrera de investigación criminal y seguridad organizacional. Mi experiencia al estudiar esta carrera ha sido una muy linda experiencia, muy buena. Tuve la oportunidad de trabajar en Panamá en diferentes áreas como analista de riesgo. También trabajé como perito forense en análisis de señas y signos. Estoy agradecido con el Colegio Universitario de Cartago porque esta institución me abrió la puerta al éxito. Esta institución, gracias a esta, hoy día soy lo que soy. Soy un profesional y me siento muy orgulloso de estar acá saludando a toda la gente del Colegio Universitario de Cartago.